La plaza Bolívar de Caracas continúa esta recolección de firmas en defensa de la soberanía e independencia de nuestro país. En esta oportunidad, más de 2.000 efectivos o militares que conforman la Guardia de Honor Presidencial asisten a estos lugares. Vemos en pantalla al jefe del comando de campaña, Obama, deroga el decreto ya, así como también el general de brigada, comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Jesús Rafael Salazar Velázquez. Escuchemos de inmediato parte de sus declaraciones. Jóvenes de la Guardia de Honor Presidencial, hombres y mujeres de la patria, como se los indiqué en el patio de honor de la Guardia de Honor Presidencial, nos encontramos en esta plaza alegórica de nuestro padre de la patria para respaldar a nuestro gobierno revolucionario en decirle no a ese infame decreto, absurdo decreto que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica lanzó en contra de nuestra patria el día 9 de marzo. Como se los expliqué, es hora de que nosotros hagamos acto de presencia en esta plaza Bolívar para con nuestra firma de manera contundente rechazar ese infame y absurdo decreto. Hoy la patria convoca a todos sus hijos a demostrarle al gobierno imperial que no estamos dispuestos a que nos amenacen, que somos un país diferente, que somos un país con sus propias leyes, que somos un país libre de ejercer y resolver sus problemas. Además, nosotros no permitiremos que ninguna potencia desde afuera nos tutoree ni nos diga qué hacer y qué no hacer para resolver nuestro problema. Esta patria decidió vivir en socialismo y nosotros respaldamos a nuestra patria, respaldamos a nuestro gobierno revolucionario. Y no permitiremos, por ser un pueblo pacífico, que nos amenacen como nos han amenazado. Hoy, nuestra Guardia de Honor Presidencial, anillo de seguridad de nuestro Comandante en Jefe, Presidente de la República Bolivariana, se manifiesta, se hace presente en compañía del Alcalde de nuestro Municipio Libertador para decirle no al infame decreto imperialista, no al absurdo decreto que nos considera una amenaza cuando nosotros hemos sido un pueblo de esperanza, cuando nuestras tropas jamás han cruzado su frontera para someter ni amenazar a nadie, más bien para libertar. Les voy a dejar al Alcalde Jorge Rodríguez, quien también le diré unas palabras, antes de que procedamos a estampar nuestra firma de manera recia y contundente, diciéndole no al infame decreto. Presidente Obama, derogue ese decreto que nos ofende, es oprobioso, es de características oprobiosas, demostrándole a los pueblos del mundo que usted le puede torcer el brazo a cualquier república que le levante la voz como lo ha hecho nuestro Comandante en Jefe. Nosotros somos libres y seguiremos siendo libres por siempre. Señor Alcalde. Muchísimas gracias, General Salazar, Jefe de la Guardia de Honor Presidencial, agradecido también con todo el Estado Mayor de la Guardia de Honor Presidencial, con toda su oficialidad y con todo su personal de tropa. Es emocionante ver al pueblo en armas que nos legara nuestro Comandante Eterno, Hugo Chávez. El Ejército Bolivariano, especialmente la Guardia de Honor Presidencial, es heredera de todo el ideario de Hugo Chávez en materia militar, en materia de independencia y en materia de soberanía nacional. En este mismo terreno, en esta misma plaza, el que fuera el niño Simón Bolívar, que nació una cuadra y media, correteaba cuando era niño y quizás soñaba bajo este bello cielo con la libertad de todo el continente americano. Esa fue la única ocasión en que un pequeño grupo de zarrapastrosos, así le decían, salió de la frontera venezolana para libertar todo el continente americano. Después de esa gesta gloriosa, fueron llamados el Ejército Libertador. Y ustedes son las herederas y los herederos del Ejército Libertador de Simón Bolívar. En 239 años que tienen los Estados Unidos de América, de vida republicana, han estado 220 años en guerra. Han invadido 92 países. Al sur del Río Grande, vale decir, desde México hasta la Argentina, han agredido, intervenido militarmente, han recurrido a estrategias de guerra psicológica, de guerra mediática, de golpe de Estado, en 14 de los 21 países. Le quitaron a la patria mexicana, dos tercios de su territorio se lo robaron. Invadieron Honduras más de cinco veces. Invadieron República Dominicana dos veces. Invadieron Haití, invadieron Nicaragua, invadieron Cuba, colonizaron Puerto Rico, dieron el golpe de Estado contra el presidente mártir, el demócrata ejemplar Salvador Allende. Y han mantenido una permanente y persistente actitud agresiva en contra de la democracia venezolana, en contra del gobierno bolivariano, en contra del ideario de Simón Bolívar, y en contra del legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Solo quiero decirles que en una oportunidad, un agente, un embajador norteamericano, ofendió gravemente a nuestro libertador Simón Bolívar, cuando el libertador Simón Bolívar se le plantó, porque el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica estaba vendiéndole armas y pertrechos al imperio español en el año 1818. Y Bolívar les dijo a ese agente norteamericano, usted y sus palabras intentan ofenderme, para que yo le responda de la misma manera. No lo voy a hacer. Con humildad le digo que la patria venezolana, para liberarse del yugo español, ha perdido la mitad de su población. Y gustosa estaría de perder la otra mitad para luchar con cualquier nación del mundo que la ofendiera. Llévense, hermanas y hermanos, de la Guardia de Honor Presidencial, ese mensaje de nuestro libertador, porque en sus venas y en nuestras venas, y en las venas de la patria toda, corre la sangre de esos héroes. Corre la sangre de nuestros libertadores. Corre la sangre de Antonio José de Sucre. Corre la sangre de Rafael Urdaneta. Corre la sangre de esos arrapastrosos que pasarían a la historia y para siempre, como el ejército libertador de todo el continente americano. Nunca en la historia de la humanidad había salido un ejército para liberar otros países. Los ejércitos que han salido en otras ocasiones de la historia lo hicieron para subyugar, para oprimir a otros pueblos. Llévense con orgullo que el único ejército de la historia del mundo que salió para conquistar libertad fue el ejército libertador del cual ustedes son herederos. Les doy un abrazo desde el corazón y de verdad guardaremos, resguardaremos esas firmas de ustedes porque son las firmas del compromiso con su patria, con sus hijos, con sus hijas, con sus madres, con todo lo que nos duele de este suelo y de este cielo venezolano. Muchísimas gracias. Bien, en declaraciones del jefe del comando de campaña, Obama deroga el decreto ya. Venezuela es una esperanza, no una amenaza. Ahora, precisamente a esta hora, el comandante de la Guardia de Honor Presidencial General de Brigada, Jesús Rafael Salazar Velázquez, estampa su firma como patriota, como venezolano, en defensa de la soberanía y la independencia de nuestro país. Guardia de Honor Presidencial.